¡Olvida a los niños! Es probable que los adultos de la actualidad no puedan pasar estos niveles. ¡Bienvenido a WatchMojo Español! Hoy veremos nuestro Top 10 de los juegos retro que los niños de hoy no pueden terminar. Antes de comenzar, publicamos contenido nuevo todos los días. Asegúrate de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones de nuestros videos más recientes. Para esta lista, veremos a los videojuegos de antaño y los clasificamos basados en cómo ha cambiado la industria. Lo cual significa que su diseño anticuado, sus brutales curvas de dificultad y la ausencia de dirección en general serían difíciles para las audiencias más jóvenes de hoy en día. 10. Ninja Gaiden. En nuestro décimo puesto tenemos a la primera aventura de Ryuhaibusa en el NES, que causó que muchos jugadores jóvenes perdieran la paciencia gracias a sus enemigos implacables y sus niveles ultrademandantes. Completar el juego en su totalidad era una tarea gigantesca, pero era un logro bastante satisfactorio para quienes fueran lo suficientemente pacientes y estuvieran dispuestos a mejorar sus habilidades. Desafortunadamente, las experiencias difíciles no son algo fácil de vender a los jugadores de esta generación que están acostumbrados a experiencias de batalla campal como Fortnite. Por eso, seguramente se alejarían de este ninja. 9. The Lion King. Todos saben que las películas animadas de Disney fácilmente pueden trascender en el tiempo y pasar de generación en generación. Pero no podemos decir lo mismo de sus adaptaciones de videojuegos. En los días de los títulos de desplazamiento lateral, era sorprendente encontrar una adaptación con todo lo que los jugadores de la época disfrutaban. Es decir, un juego realmente desafiante. La cumbre de dificultad de este juego era su segundo nivel, ya que en esos tiempos Disney supuestamente ordenaba que sus juegos no fueran fáciles de terminar en un periodo de renta, para que así la gente tuviera que comprar el juego. No sabemos si esa estrategia fue buena idea, pero al menos tenemos recuerdos de haberle gritado a hipopótamos y monos. 8. Zelda II The Adventure of Link. Todos los juegos de Zelda pueden ser desafiantes, pero el tiempo no ha sido gentil con Zelda II. El combate es torpe, su mundo es confuso y el juego puede ser frustrante en muchas ocasiones, ya que no sabes a dónde ir o qué debes hacer. Ten en cuenta que todos esos elementos eran aceptables como parte de la diversión en aquella época, ya que motivaban a seguir intentándolo hasta que pudieras superarlo. Pero ahora, nah, mencionamos lo fácil que era perder todo tu proceso si apagabas el juego antes de terminar un nivel. Sí, eso no sería muy atractivo en la era del autoguardado. 7. Devil May Cry 3 Si un niño de la actualidad se acerca a este juego, tal vez se divierta por un buen rato destruyendo a los enemigos demoníacos. Pero cuando la dificultad comienza a subir, es probable que arrojes su control. No puedes bajar la guardia en Devil May Cry 3, ya que los enemigos te atacan constantemente y el ritmo del juego puede dejar tus pulgares temblando de agotamiento. ¿Qué tal te suena esto? La versión original era tan difícil que el juego fue reestrenado con algunos grados menos de dificultad. Eso nos dice mucho. 6. Super Ghouls and Ghosts Para quienes no sepan, Ghouls and Ghosts puede resumirse como un Dark Souls en 2D de principios de los 90. Y dicho eso, prepárate para morir muchas veces. La versión del Super Nintendo subió aún más el listón de su predecesor casi imposible del NES. Con más enemigos y una jugabilidad más ágil gracias a la tecnología poderosa de esa consola. A este juego no le importan tus sentimientos y es tan difícil que incluso si logras sobrevivir hasta el final, tienes que volver a hacer todo nuevamente. Diviértete no es la palabra que escogeríamos para recomendar este juego. 5. Super Mario Brothers The Lost Levels Mamma mía, Nintendo seguramente se sentía especial cuando hizo este juego. El término demandante raramente se asocia con un juego de Mario, pero esta secuela del primer juego era demasiado intensa. Nintendo de América lo pensó así, y por eso nos entregaron a este Super Mario Brothers 2 en lugar de este Super Mario Brothers de Japón. Los enemigos son significativamente más despiadados, y necesita ser ultra preciso con los saltos, sin mencionar que hay ciertos momentos del juego que caminan sobre la línea delgada de lo injusto. ¿Mario es para niños? Sí, deja que los niños de hoy en día se den una vuelta por esta versión del Reino Champiñón y ya veremos. Número 4. Mega Man. Esta serie ha perfeccionado su estilo cuidadoso y su jugabilidad de prueba y error para sobrevivir a niveles súper difíciles. Y todo comenzó con esta primera entrega. Este juego requiere de toda la atención de los jugadores para que puedan saltar y disparar en el instante justo, en una amplia variedad de secciones complicadas y brutales enfrentamientos con jefes. Caerás a una muerte segura y te harán volar en pedazos, pero todo es parte de la experiencia. Eso te motiva a seguir y seguir intentando, y claro, si puedes terminar este juego clásico, tan solo el NES te ofrece otros 6 similares. Número 3. Castlevania. Otra serie icónica de la era del NES. Castlevania es recordado por muchos jugadores como lo máximo del entretenimiento de desplazamiento lateral en 8 bits. Pero nuevamente es, y todos digámoslo juntos, muy, muy difícil. El peligro acecha en cada esquina y rincón de este mundo, y los enemigos te atacan de derecha a izquierda. Y ni siquiera hemos mencionado los controles que no te ayudan mientras intentas saltar de una plataforma a otra mientras los enemigos ya mencionados siguen atacando. Especialmente esas malditas cabezas de medusa. Los jugadores que crecieron con él son conscientes de lo difícil que es, pero las nuevas audiencias tal vez no tengan tiempo para eso. Número 2. Contra. En tu misión como soldado o soldado, si juegas con un amigo, algo que te recomendamos ampliamente, te verás las caras con algunos de los extraterrestres más diabólicos en toda la industria. ¿Quieres dispararles en la cabeza? Eso sería el protocolo normal, ¿no? Seguro, pero intenta hacer eso cuando un solo golpe de ellos te mata y tienes que recurrir al código Konami para tener vidas extra. Si juegas con alguien de las nuevas generaciones, probablemente te preguntará cómo le hacías para disfrutar un juego tan brutal. Ah, tal vez estábamos un poco locos. 1. Battletoads Seremos muy honestos con esto. No esperamos que los niños de hoy terminen Battletoads porque ni siquiera nosotros pudimos terminar Battletoads. Muchos jugadores llegaron a la infame secuencia del túnel y se rindieron con un arrebato de frustración. Muchos jugadores accidentalmente hicieron puré a sus amigos gracias al fuego cruzado y el nivel reiniciaba si un jugador moría. ¿Por qué pusieron eso en el juego? Muchos jugadores ni siquiera han visto cómo termina Battletoads porque era muy, muy difícil. La dificultad era tan controversial que sus restrenos subsecuentes bajaron el nivel de desafío para hacerlo más accesible. Buena suerte si planeas terminar este juego. ¿Estás de acuerdo con nuestras elecciones? Daré un vistazo a estos otros videos de WatchMojo Español y suscríbete para más contenido todos los días.